No les permitimos expresar sus opiniones ni que se desarrollen según sus facultades propias. Silvia mencionó en estas diapositivas varios aspectos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora voy a vincular esto con una propuesta que nació ya hace muchos años por la Organización Mundial de la Salud, que es la RBC, conocida como Desarrollo Inclusivo Basado en la Comunidad. Y lo vinculo a esto sobre todo porque varias organizaciones, incluida CVM, y a nivel de países, por ejemplo, de la región, también como una forma de implementación ya directa de la Convención, vamos a ver qué sucede contextualizado en un territorio específico, en una zona específica. Les pongo la definición que tiene de desarrollo basado en la comunidad. Las tres organizaciones que están mencionadas al final, la OIT, la UNESCO y, como les decía, la OMS. Y se considera al desarrollo basado en la comunidad como una estrategia de desarrollo para la rehabilitación, la equiparación de oportunidades y la inclusión social de todas las personas con discapacidad. Aquí quiero enfatizar sobre todo en la parte de equiparación de oportunidades y el tema de inclusión, que son también fundamento para nuestra propuesta que tenemos en el tema de gestión de riesgos. Y el otro párrafo, que significa que la RBC se lleva a cabo a través de los esfuerzos conjuntos de las propias personas con discapacidad, de sus familias y todos los actores involucrados dentro del contexto comunitario. Y aquí quiero resaltar algo que Silvia dijo hace un momento, la participación de las propias personas con discapacidad, incluida la toma de decisiones. Hemos visto en estas jornadas, en estos días, que varias organizaciones y varias experiencias presentadas en este evento incluyen parte, por ejemplo, en el tema de grupos de alta vulnerabilidad e incluyen a personas con discapacidad. Y están incluidos, pero ¿hasta qué punto esas personas con discapacidad participaron, por ejemplo, en el diagnóstico? ¿Hasta qué punto esas personas con discapacidad tomaron iniciativas con respecto a la gestión de riesgo? ¿O son simplemente receptores de indicaciones que vienen de orden superior, se puede decir? ¿Hasta qué punto esas personas con discapacidad realmente forman parte de esa red, participan en el diagnóstico, participan en el toma de decisiones? Por ejemplo, Silvia hablaba de las barreras. ¿Hasta qué punto esas barreras se van disminuyendo? ¿Hasta qué punto informaciones básicas están en un sistema accesible? En la mañana ustedes estuvieron, y por ahí me imagino que están todavía en la ruta de evacuación de estas salas, de este hotel. Esa información, por ejemplo, en el caso de Silvia, ¿tenría alguna utilidad? ¿Tendría alguna utilidad en el caso de Silvia? No. No está, por ejemplo, en un sistema braille o en otro sistema para que una persona con discapacidad también tenga las mismas oportunidades, por ejemplo, de reaccionar frente a una emergencia. Son solamente los ejemplos. Uno de los temas principales dentro de esta matriz RBC o de la propuesta de la OMS, como ustedes ven, es trabajar en distintos elementos. No voy a mencionarlos todos, pero básicamente todos tienen que ver y todos están vinculados a la gestión de riesgo. Pero si ustedes ven, ¿qué está en el centro? Está, como yo les mencionaba, el empoderamiento. El empoderamiento de las personas con discapacidad frente a todos esos procesos que estamos mencionando. Y CVM utiliza un enfoque de dos caminos, un enfoque de doble vía, frente al tema de discapacidad, frente a cómo abordar directamente esta problemática. El primero tiene que ver con transversalizar el tema de discapacidad en la agenda de toda iniciativa, por ejemplo, en la parte de gestión de riesgos. O sea, cómo la discapacidad se incluye directamente en cada uno de los temas, en cada una de las agendas que se van discutiendo, frente, por ejemplo, a gestión de riesgos por poner un proceso. Y todo está vinculado a lo que es o lo que se denomina inclusión. O sea, cómo incluir a las personas con discapacidad dentro de esos procesos. Que viene no solamente, que viene, está vinculado sobre todo a esta, lo que decía Silvia, a esta disminución de barreras. ¿A barreras de qué tipo? A barreras de actitudes, por ejemplo. Una de las barreras de actitudes más frecuentes que tenemos en todo nuestro continente es la actitud frente a la capacidad de la persona. Casi siempre a la persona con discapacidad se le considera que incapaz, menos o que no puede tomar decisiones muchas veces. Esas barreras de actitud son las que tenemos que ir rompiendo también a través de procesos inclusivos. Otras barreras son las de comunicación, las de información y sobre todo también las de accesibilidad física, todo lo que tiene que ver con el ambiente físico. Entonces, el tema tiene que ver con transversalizar a la discapacidad dentro del contexto de todas las decisiones que se vayan tomando a nivel nacional, a nivel sectorial, a nivel comunitario también. Pero también tiene que ver con las respuestas específicas vinculadas al tema de discapacidad. Las respuestas específicas que tienen que ver con tomar en cuenta todas las condiciones que hemos visto nosotros y están muy vinculadas al tema de empoderamiento. Como conclusión, como aporte dentro de la estrategia RBC, menciono estos tres puntos que son la síntesis. La primera que requerimos es justamente el compromiso político. El compromiso político es esencial y nosotros notamos que en nuestros países cada vez ese compromiso nacional está más vinculado en eso de gestión de riesgos a una respuesta. Ya se ve, antes, hace poco prácticamente era un tema de que no se discutía, que no estaba dentro de la agenda pública, pero poco a poco se ha ido posicionando a nivel nacional. Pero eso debe caracterizarse y debe implementarse también a nivel local, las decisiones a nivel local. Y la más importante, la tercera, desde nuestra propuesta como CVM en la parte de gestión de riesgos, es justamente las personas con discapacidad deben estar involucradas en todos los procesos que estamos proponiendo. ¿Sí? Con una participación activa desde la planificación y lógicamente la implementación. ¿Sí? Gracias.